Siempre fuiste mi madre Y cada día esa esencia desde que nací Y así será hasta el día que nos reencontremos Sé que es un hasta pronto, sé que nos veremos Solteniéndome las manos desde mis primeros pasos Y hasta los últimos que des sobre esta tierra Unidos por un lazo que trasciende todo entendimiento Tú me elegiste igual que yo a ti No hay un final, no hay un comienzo Soy lo que soy, por y para ti Porque tú lo fuiste todo siempre y para mí Presente cada día en cada uno de mis pasos That ain't gonna be alright Soy lo que soy, por y para ti Cada día que me queda pensaré en ti Y aunque día a día duele ya no verte That ain't gonna be alright Siempre fuiste mi maestro, mi ejemplo Tu legado será eterno Lo intento, estoy luchando contra el mundo Si es que podré si estamos juntos Siempre te llevaré dentro Siento que volveré el Moabeno Entiendo que va más allá del tiempo O con ser digno del reencuentro Sé que lo imaginé, que lo pensé y que lo hablamos Pero eso nunca te prepara Para el acta pronto más difícil Que jamás haya vivido Te fuiste y te llevaste una parte de mí contigo Una vivencia, un sentimiento, un recuerdo En cada lágrima que va más allá del tiempo Y no hay lágrimas ni vida suficiente Que lleguen a expresar lo que mi corazón siente Yeah, no dejas ningún vacío en mí Porque estoy lleno de ti Siempre has sido mi alfarero desde que nací Moldeando mi carácter y mi personalidad Mi ser es lo que es por tu mano al moldear No hay palabras que puedan expresar lo que se siente Lo que significaste, mi pasado y mi presente Pero es que el tiempo entre nosotros no existe La eternidad me espera para estar contigo siempre Y aquí estoy desde otro plano Hablando en el idioma que dejaste en mí Para expresar lo que no puede el ser humano La música fue tu legado Soy el niño mirando al cielo esperando coger tu mano Tengo que volver para vernos Te amo, papá Tengo que va más allá del tiempo Con ser digno del reencuentro Te amo, papá 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 Te amo, papá